Espere, ¿qué? Son unos procrastinadores. ¿Qué significa esto? Procrastinador, derivado de la palabra mexicana proclata la amación, bocadillo de medianoche, y la palabra vikinga, astinator, que significa mejilla fruncida, una persona que se sienta en un sándwich en la oscuridad. Por supuesto que no sé. Ya sabes cómo uso el diccionario. Un procrastinador es alguien que siempre evita sus responsabilidades haciendo alguna otra actividad. ¡Qué ridículo! Gumball, eres tan procrastinador que tenías cuatro años antes de terminar tu primera frase. Incluso entonces fue, lo haré mañana. Mira, iré a comprar comida, volveré a las cinco y más, vale, que no haya basura. Bien, te mostraremos que no somos protonactores. Eso es decir que no eres una estrella de cine subatómica. ¡Pero investigadores! Es procrastinador. Y tú eres una bobasinadora. Oigan, dejen de perder el tiempo y saquen la basura, a menos que quieran enfrentar. Malte el mamá, mi Nator. Hasta la vista, baby. Regreso a las cinco. Tranquila, pondremos manos a la obra. ¿No deberíamos sacar la basura? Ya, ya, tengo que quejarme al respecto en el Morplus Premier. ¡Oh, pd! Tengo que S, A, C, A, R. Tiene toda la L, A, B, A, S, U, R, A. ¡N, L, C! Viejo, escribiste basura bien. Ah, sí. Agrégale emoticones. ¿Debería agregar YOLO? ¿Qué? No, viejo. Ten un poco de amor propio. Solo escribe hashtags. Guau. De acuerdo. Muy bien, hay que seguir con esto. Espera, solo hay que ver si está pasando algo interesante en el Morplus. Ok, pero rápido. ¿Pero qué? Viejo, estuvimos en el Morplus un segundo y ya pasó casi media hora. Quiero intentar. Viejo, el Morplus en verdad pone lo pro en procrastinar. Es demasiado peligroso. Cuando terminemos tendremos más arrugas que un pie mojado. Tenemos que irnos. ¡Ya! ¿Cómo me veo? Como el papá de una estrella de cine, ¿qué tal yo? Increíble, como un zapato de piel. ¡Pieeeeen! Oye, ve esto. Nada mal. ¿Qué haces? Estoy practicando mi moonwalk. Así no se hace el moonwalk, viejo. Mira y aprende. Viejo, estás rompiendo las reglas del juego y las leyes de la física. ¿Qué? No puedo escucharte. En el espacio nadie te escucha llorar. Pues en el espacio nadie puede respirar sin un casco. ¡Guerra de comida! Escuadrón Chícharo tiene ojos en objetivo, zanahoria. General Tenedor al habla. Tienen permiso para entrar. ¡Alto! Hay un batallón de maíces. ¡Están reventando! ¡Repito, están reventando! ¡Nos aplastan! Este es el general Tenedor. Tienen 10 segundos antes del ataque aéreo de salchichas. Son 10 segundos. ¡No, señor! ¡Aún hay chícharos en sus vainas! ¡Cinco segundos! ¡Aborten, aborten! ¡Cuatro! ¡Dije aborten! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!